Más información www.mesmerism.com 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 ¿Dónde está? ¡Grábalo! ¡Mirlo más arriba! ¡Efran, chuchú! ¡Graba, Daniel! ¡Efran! ¡Mirte! ¡Mirte! ¿Es él? ¿Cómo tú sabes? Porque le vi la cola de ahí. El Ayfran. ¡Mira el Ayfran! ¡Mira la cola, ¿la ven? ¡Sí! ¡Efran, compadre! ¿Todavía se sigue haciendo bien? ¿No se vio al avión? Sí, lo puse. ¡Echa! ¡Dale! ¡Oye! ¡Qué especulación, caballero! ¡Este es lo que nos vamos a llevar! ¡Mirte! 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 ¡Mirte!